Hola, Juan Carlos Luna, especialista en ciberseguridad en Optimity Network. Durante los últimos meses, los ciberdelincuentes han utilizado diferentes vectores de ataque originados desde la nube, siendo los ataques de ingeniería social, como el spear phishing, el vector más utilizado. Los actores de amenazas utilizan sitios montados en infraestructuras en la nube, que tienen como finalidad el robo de identidad. El phishing en la nube sigue aumentando, colocándose con un 13% en este tipo de campañas alojadas en la nube, y un 33% dirigidas a la obtención de credenciales de aplicaciones en la nube, citando como ejemplo las operaciones que se envían por correo y mensajes, una liga que parece ser legítima. Un usuario fácilmente puede caer en el engaño, sin darse cuenta que el enlace es malicioso, y que tiene como objetivo obtener las credenciales de acceso del usuario. Optimity Network y Netscop te ofrece controles de seguridad para evitar el cloud phishing y las amenazas en la nube para instancias empresariales y personales. Al mismo tiempo, control para exfiltración de datos. Te invitamos a conocer el reto Prubi, desafío 7, protección frente a cloud phishing, donde podrás comprobar las características de una plataforma de siguiente generación que está orientada a minimizar los riesgos asociados a los ataques de ingeniería social y proteger a tus usuarios y a tu compañía del robo de información sensible. Conoce tus riesgos de ciberseguridad en Optimity Network, te podemos ayudar.